Lo que hago, lo hago por ti Y es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero Todo lo que hago, lo hago por ti Y es que tú me sacas lo mejor de mí Soy todo lo que soy Porque tú eres todo lo que quiero ¡Ya chicos! ¡Gracias!